En México un argentino espera que su equipo sea superior a otro estadounidense, en Portugal habrá un clásico con alta influencia hispanoamericana y en Brasil un venezolano y un chileno ayudan a que su equipo se haga líder de la Copa Libertadores. ¿Te quedaste sin seguro médico? Soy Claudia Aranzo de Asegúrate con Claudia. A partir de febrero 15 hasta mayo 15 podrás obtener seguro médico por medio del mercado de salud conocido como Obamacare. Llámame 770-415-121. Comenzamos en México, donde el entrenador argentino Santiago Solari afirmó que espera ver al América mexicano más dominador y contundente frente a los Timbers estadounidenses en pos del cupo a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras igualar a uno la semana pasada en el partido de ida de los cuartos de final. Solari afirmó que el escenario ideal para el conjunto mexicano se daría al marcar este miércoles un gol en los primeros minutos en el Estadio Azteca, sede del partido, pero también admitió que su equipo tendrá que mantener solidez en defensa para evitar sorpresas del rival de Portland. Vamos a Portugal. Con cuatro partidos por disputar, el duelo que protagonizan en esta 31ª jornada Benfica y Oporto esconde números objetivos que podrían marcar la próxima temporada de sendos colosos lusos, ya que el Oporto se juega las opciones de la Liga y si pierde el Benfica podría disputar la segunda plaza. El partido se jugará este jueves en el Estadio Daluz, con un Benfica que llegó tercero con 66 puntos a cuatro de un Porto que está a seis del líder el Sporting. La atracción latinoamericana en este partido se centra en el mexicano Tecatito Corona, los colombianos Mateos Uribe y Luis Díaz y el argentino Marchesin todos del Porto. Vamos a Estados Unidos, donde el Philadelphia Union avanzó a las semifinales de la Liga de campeones de la CONCACAF al igualar en casa a uno con el Atlanta United, una semana después de golearle a domicilio por 0-3 en el partido de ida de los cuartos de final. El Union espera ahora al ganador de la serie entre el América Mexicano y el Portland Timbers estadounidense que el partido de ida igualaron a uno. El juego se disputará esta noche en el Estadio Azteca. Y terminamos en Brasil, donde el Atlético Mineiro, con un nuevo doblete de Hulk y sendos tantos del venezolano Jefferson Zabarino y el chileno Eduardo Vargas, superó por 4-0 al Cerro Porteño Paraguayo y se puso en solitario al frente del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto de Belo Horizonte lidera el grupo con siete puntos de nueve posibles y sacó tres de ventaja al equipo de Asunción, que es segundo a falta del partido entre la Guaira venezolano y el América de Colombia. Para conocer más noticias de la Copa Libertadores